Recuerden la comisión anterior, ahora utilizaremos la misma data, pero trabajando la estructura de reloj de arena o la estructura de impacto o Wall Street en relación a la data obtenida. Muy bien, se acuerdan de la comisión anterior, entonces en esta sesión también vamos a trabajar en parejas de acuerdo a los equipos conformados. Entonces, con la data que ya tienen, esta vez van a organizar los datos empleando las estructuras alternativas en la pirámide invertida. Ya saben que son o reloj de arena o la estructura de impacto. Elijan la que consideren más apropiada en relación a la data que tengan y en relación al propósito de la misma, a lo que está informando. Ya saben, al final de esa sesión tienen que haber terminado la redacción de su nota. Recordemos que el reloj de arena inicia con un lead de sumario y luego cuenta el hecho de manera cronológica. En cambio, la estructura de impacto o Wall Street comienza con una anécdota centrada en un personaje determinado. Luego se centra en el párrafo de contexto que incluye la esencia de lo que se va a narrar, lo más relevante. Se continúa con los detalles y culmina con un remate circular. Ya saben, un remate circular es otra anécdota sobre el personaje que se trató en el lead. Ya sabemos que hay una fase previa de planificación. Revisen los datos obtenidos. Ya saben que tienen que ser hechos relevantes y hechos verificados por su veracidad. Y ahora, organizen la información seleccionando para ello entre la estructura de reloj de arena o la estructura de impacto. Una vez que hayan organizado la información, revisen el material gráfico que han obtenido también. Bueno, hemos revisado todos los ingredientes. Entonces, ya saben cómo organizar la información. Entonces, ahora orientémonos a la redacción. Entonces, redacten el primer borrador siguiendo la estructura que han elegido entre la de reloj de arena y la de impacto o Wall Street. Revisen su primer borrador y analícenlo. Hagan las correcciones que ustedes consideren necesarias y finalmente enfóquense en el titular. Muy bien, ¿y qué aprendimos durante esta semana? Que la redacción de la nota informativa se centra en narraciones fidedignas de los hechos. Tenemos la planificación. Hay que determinar las fuentes, comenzar a buscar material, revisar la comisión, revisar los ángulos que vamos a tratar de esa comisión. Hay que organizar y seleccionar todo el material disponible y elegir lo pertinente. Elegimos también la estructura, por supuesto, ¿no? Y en base a la estructura elegida, entre el reloj de arena o estructura de impacto, seleccionamos la información para la nota y la redactamos. Finalmente, nos ocupamos del titular. Hay que revisar el contenido de la nota y al final trabajar en la versión para su publicación. Hay que revisar el contenido de la nota y al final trabajar en la versión para su publicación. Gracias por ver el video.